¡Hola! Hagamos un rococó. Seguramente te será de mucha ayuda. Ubicamos de 5 a 6 centímetros de lana sobre este crochet o algún lápiz que tú quieras usar. Lo sujetamos y comenzamos a enrollar de 8 a 10 veces aproximadamente sobre la primera hebra. Luego tú puedes ir experimentando y hacerlo con más vueltas o con menos y vas a lograr lindas texturas para tus telares o cualquier aplicación para tus tejidos. Cuando doy las vueltas necesarias sujeto la lana y con la colita que está apoyada en el crochet. La acerco hacia lo que fue la primera vuelta que di, pero a esta le daré una vuelta extra y así la transformaré en un ojal por donde cruzaré esta colita. Sujetando, retiro cuidadosamente mi crochet y procedo a ajustar la misma colita que crucé por el ojal, tirándola un poco y luego anudando esta con la otra punta de la luna. De esa forma queda asegurado mi rococó. Y estas mismas dos hebritas sobrantes las puedo utilizar para amarrar este rococó a mi telar. Este moñito es ideal para hacer follajes, para tirar árbol, para formar diversas figuras y dar mucho volumen a nuestros telares. Si quieres seguir aprendiendo más curiosidades de telar y otros tejidos, suscríbete a mi canal. Un beso lanudo, tu amiga lana mole.